¿Qué es el área de urbanismo del Ayuntamiento de Tías? Desde el área de urbanismo del Ayuntamiento de Tías ha resultado siempre prioritario establecer que se recorten los tiempos de resolución de los diferentes expedientes. Se transmitan sobre más de 100 expedientes o se inician sobre más de 100 expedientes a nivel mensual. Empezando de menor a mayor, la fundamental sería un estudio de detalle sobre el Camino de los Lirios que mejora el trazado. Esto lo que posibilita es la adecuación del trazado existente con la compatibilidad del trazado del proyecto futuro que se pretende ejecutar sobre él. Otras de las actuaciones son las modificaciones puntuales, principalmente la que se ha cometido sobre el Camino Berriel, que mejora la conectividad entre el núcleo urbano de Tías y la zona del lugar de abajo. Se inician también diferentes mesas técnicas, concretamente una de ellas para el desarrollo de un plan de actuaciones en el medio urbano. Concretamente es la recuperación de una zona, de un espacio libre, una plaza en el centro del término municipal de Tías, concretamente las aledañas al teatro municipal. Continuamos con los trámites del tercer plan de modernización, que este es el documento más importante que creo que tenemos en el ámbito local, tanto en el ámbito local como en el ámbito insular y provincial. Esto lo que va a suponer es un desarrollo importante para la zona de Puerto del Carmen, que la va a seguir manteniendo como un núcleo y un destino turístico de primer orden. Además, posibilitará el desarrollo importante de diferentes actuaciones, mejorando y dando un plus añadido a aquellos que nos visiten, haciendo que tengamos elementos claramente diferenciadores del resto. Además, para la población residente también se mejorarán los sistemas dotacionales, como pueden ser los más relevantes. Serían la adquisición de suelo para el ambulatorio o para el centro de salud, mediante convenios, amplios sistemas generales para el disfrute, bien de desarrollo de actuaciones o zonas ardenadas, parques, infraestructura deportiva, etc. Se inician, además, los trámites para el desarrollo del plan general de ordenación del término municipal, que posibilitarán el desarrollo ordenado y armonizado del resto del término municipal. A menor escala, también se desarrollan las diferentes ordenanzas principales de ellas, pues las ordenanzas de la edificación, que vienen a matizar diferentes aspectos sobre las actuaciones constructivas que se pretenden desarrollar en el municipio de Utidas. Otra de las ordenanzas serían las de ordenanzas de publicidad y de coro, que lo que pretende es armonizar principalmente la zona turística de Puerto del Carmen, donde se puede apreciar mayor número de impactos, y lo que se pretende es un poco regularizar la incidencia de esos impactos visuales. Se pretende la recuperación de los espacios públicos, principalmente de aquellos que estaban mal ocupados, a través del estudio de las diferentes redes viarias. Principalmente, lo que se pretende es la recuperación de los itinerarios y redes peatonales, que ahora de momento, y por la excepcionalidad del momento, pues las hemos dejado en stand-by. Además, como decía, pues las diferentes mesas técnicas que se han desarrollado, pues principalmente para la coordinación de proyectos. Fundamentalmente, pues los proyectos de los fondos de recuperación, en los que se prevén, pues, importantes actuaciones, pues a nivel de aguas, a nivel de infraestructuras y a nivel de equipamiento o dotaciones. A niveles de aguas, pues bueno, pues destacar los más importantes, como serían las actuaciones del saneamiento de la zona alta de Tía, actuaciones importantes de reabastecimiento de los núcleos poblacionales de la Somada, Conil, mejora de las redes de riego agrícolas. A nivel de infraestructuras, lo que se pretende es, pues bueno, actuar sobre las redes viarias y no solo sobre la propia red viaria, sino mejorando los itinerarios, principalmente peatonales y ciclistas. El objeto es, pues, el establecimiento de prioridades con un programa de actuaciones armonizadas, para que el desarrollo propio del municipio en materia urbanística, pues resulte de actuaciones perfectamente sincronizadas y armonizadas, y que no resulten de actuaciones aisladas e inconexas entre sí. ¡Gracias!